Se encuentra desde los mercados San Pedranos, porque los vendedores ya están listos para ofrecerles a todos esas deliciosas piernitas de cerdo que no pueden faltar en esta temporada de Navidad. Y ante todo, están ofreciendo calidad. Vamos contigo, Ernesto. Gracias en Estudios Televidentes de HCH Televisión Digital. A esta hora nos encontramos aquí en el populoso Mercado Dandy, ubicado en las 7 calles del barrio Medina. Aquí justamente, compañeros, en los estudios vamos a hacer un monitoreo cuando ya los propietarios de los establecimientos de la venta de carnes, carne de cerdo, carne de res, ya están listos, preparados para esta Navidad. Para poder, tienen abastecido el mercado, poder darle cumplimiento a la clientela de todos los productos que tienen en esta época. Diferentes carnes acá. Voy a conversar con uno de los propietarios acá. Estamos ubicados en qué carnicería estamos ubicados aquí. Bueno, carnes y lácteos, hermano Pedro. Carnes y lácteos, hermano Pedro. Hermano Pedro. Usted es don Pedro, ¿verdad? Así es. Edwin Ferrufino, pero conocido por el nombre de Pedro. Pedro, ¿verdad? Don Edwin Ferrufino, ya viene la Navidad, ya hay mucho consumo de carne, carne de cerdo, carne de res, los nacatamales, la pierna horneada. Bueno, diferentes actividades en cuanto al arte culinario. ¿Está preparado usted con su carnicería? Sí, gracias a Dios ya tenemos 27 años de estar en este mercado dandy y ya conocemos el movimiento, cómo se maneja siempre, todos los años. Gracias a Dios ya tenemos bastante producto. ¿La pierna de cerdo es la que tiene mayor demanda en esta época? La pierna de cerdo y el pollo. ¿El pollo? El pollo es uno de los que suple la canasta básica y es económico. ¿A cómo va a estar la carne o cómo está allá? ¿A qué precio tiene la pierna de cerdo? Bueno, la pierna de cerdo anda en 45 lempiras, la libra de pierna de cerdo fresca y sin cuero. Y la pierna de cerdo con cuero hasta 43 lempiras. ¿Qué otras partes de la res tiene bastante demanda en esta época? Bueno, la carne de res siempre tiene demanda todo el año, pero la que ahorita se comercializa más es el pollo y la carne de cerdo. ¿Podemos considerar, don, tu nombre me dijo? Edwin Ferrufino. Don Edwin Ferrufino, ¿podemos considerar que en este momento el mercado de las carnes está abastecido aquí en San Pedro II? Sí, 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 ahorita no hay, o sea, estamos bien abastecidos. Bueno, muchas gracias, don Edwin Ferrufino, que es un propietario de una carnicería aquí, carnicería hermano Pedro. Voy a conversar aquí con la dama que veo que anda haciendo las compras ya. Buenos días, ¿qué tal, cómo está? Buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Tiene las compras de esta semana? Así es, sí, sí, siempre. ¿Están preparándose para todo el mes, entiendo? Bueno, vamos despacio, despacio, porque hay que irnos presupuestando para todo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, sé lo que podemos informar, Televidentes Diables, ¿cómo habla Televisión Digital aquí? Un monitoreo en cuanto a precios aquí en el mercado dandy sobre las carnes de, carne de cerdo, carne de res, para esta época de la Navidad. Con el niño en cámaras, presencia noticiosa en los estudios a esta hora.